¡Muy buenas a todos chavalucos! ¿Qué tal estáis? Vamos a continuar con un poco más de Tales of Cestiria. Estamos pues donde lo dejamos en el último vídeo, en la cima espiritual de Rey Falke. Y si no recuerdo mal, vinimos aquí porque estábamos buscando a un serafín de tierra para que nos ayudase a reconstruir el puente que conectaba con la ciudad de Marlin. Bastante increíble que me acuerde de todo, después de llevar casi una semana sin jugar. Pero el caso es que me venía aquí a buscar el serafín de tierra. Y aquí en el minimapa pues aparece una estrellita, o sea que aquí tiene que haber algún tipo de cinemática o seguramente algún jefe. Seguro que hay un jefe. Normalmente cuando hay un punto de guarda o cerca es que hay un jefe, o sea que esto tiene que ser algo importante, desde luego. ¿Qué es esto? ¿Es esto el Domain? No puede ser. ¿Estás diciendo que Malvulence podría corrupar un Domain así? ¡Nos deberíamos escapar! La entidad más fuerte en el Domain decide su forma. No tiene nada que ver con el derecho o malo, o Malvulence. Pero... Es como con Gramps. El señor de esta tierra debe haber detectado nuestra intrusion. La entidad más fuerte en la destrucción. Un dragón. Bueno, esto es malo. Rápido a nosotros un poco de bien. Esto es todo mi culpa. Estaba sacando mis sueños y solo asumí que cualquier talk de dragón era sincone. No, no puede ser. ¿Estás Edna? ¡Oh, Edna! No puedo creerlo. ¡Tú, un dragón! No, no puede ser. ¡No puedo creerlo! ¿Hay dos Ednas? Tu conclusión es peculiar. ¡Bruno! ¡Muchas de desgracia! ¡Bruno! ¿Se supone que ese es el serafín de tierra? ¿Por qué va con un paraguas? ¿Y se supone que el dragón es su hermano? Mikleo, mata al dragón Hostia, se lo ha cargado de... Le ha metido una colleja y se lo ha cargado Nivel 80 Este combate no lo puedo ganar, ¿no? Se supone que... Aguanta a Mikleo de una hostia No tiene sentido luchar huye, vale Vámonos de aquí ¿Ha muerto Mikleo por una buena causa? Seguramente no En cualquier caso, este dragón se supone que es El hermano del serafín de tierra Todo muy confuso ¿Estás vivo? ¡No! 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 Ah, pensé que realmente se convirtió en un dragón. Gracias por Dios. Bueno, no te cambiaste. La gente te respectaría más si realmente trabajaste en tu personalidad. En realidad, nos vinimos aquí buscando a ti. ¿Y así que te marchaste en un territorio de dragón? Ustedes realmente vinieron a la Academia Dumb Dumb. ¿Por qué tú? Me siento desculpa. ¿Y así? ¿Alguna algo que querías? Oh, sí. Soy Soray. Necesitamos que nos damos tu poder. Nos esperábamos que podamos hacer la fundación para una búsqueda, así que pueda ser reparado. No. ¿Por qué? Cuando necesitan algo, es decir, oh, querido Seraphin, escúchame mi oración. Escúchame esto, morones. Y además, no puedo dejarme mi hermano como él está ahora mismo. ¿Ese dragón? ¿Es tu hermano? Sí, eso es correcto. Es Eizen. Es la única familia que tengo. Pero... Edna, ¿verdad? Es demasiado peligroso para que te quedes aquí. Sí, eso es correcto. ¿Qué planas de hacer? Bueno, yo... Um... Yo pensé que tenía que tener alguna manera para curar su condición, pero no he encontrado nada. Bueno, ahí vamos. Yo creo que puedo quele. ¿Sería? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez que el Seraphin se ha convertido un dragón, incluso las flores de purificación no pueden salvarlos. ¿Estás diciendo que no hay manera de salvar su hermano? La única opción que sé de es que lo matemos es que lo matemos. Si incluso podemos, eso es. No quiero admitirlo, pero... De todas formas, es peligroso estar aquí. No te puse a ayudarnos, después de todo. Pero debes salir de aquí. Estoy de acuerdo. Esto no es nada de tu negocio. ¿Qué clase de monedas es a irse? Creo que su cooperación no va a venir tan fácil. Vamos a encontrar algún otro camino. Lo más importante es que no podemos dejarla aquí como esto. ¿Cierto? Bueno, creo que mejor irnos a la próxima. ¿La Edna está? Es un poco rara, ¿no? Y la voz que tiene también es un poco extraña. Y el dragón, por algún motivo, ha decidido dejar de seguirnos. Igual es que si salimos de su dominio no nos puede hacer nada o algo así. No estoy seguro. ¿De dónde se supone que se ha ido esta chica volando? Vale, está relativamente cerca. Bueno, es una manera de... no sé, de viajar rápido. ¿Qué coño? Estas eran débiles contra el agua, creo. Hostia, ¿sí? ¿Tú dónde sales? ¿Hola? Acaba de respawnear el enemigo este según lo ha matado o no ha parecido a mí. Igual era uno que había por detrás o por el estilo. Cualquier caso, es más experiencia. Y farnear es bueno, así que... ¿Por dónde era? Era por aquí, ¿verdad? Es que a veces te cambian la dirección en la que están mirando los combates y te pierdes un poco. Por aquí no era un camino invisible o algo por el estilo, ¿verdad? Yo creo que aquí tiene que haber algo. Me acuerdo en la primera morra del juego en la que había también un camino invisible y Miklio tiraba hielo. Y se podía pasar por él. Igual hay alguna manera. Desde luego sale aquí la interrogación. Igual más adelante... ¿Conseguimos algún tipo de poder o algo por el estilo? No estoy seguro. Vamos... No has llegado muy lejos. Sinceramente. ¿Te has planteado... No sé, otro medio de transporte? ¿Coger el autobús? ¿No? Estos eran vulnerables al juego. Que con Layla nos lo cargamos rápido. Madre mía, chavales. Estamos ya empezando a dominar aquí... El elemento estratégico de los combates. Esto ya es un no parar, ¿eh? Estamos volviendo hasta... Bueno, ya parece que hasta sabemos lo que estamos haciendo. Cuando en realidad, ¿no? Pero bueno. Edna. ¿Qué es esto? ¿Has burbado? Sí. Fue lo menos que lo podré haber hecho. Huh. Edna. Enough. No me importa lo que sea peligroso. No voy a cualquier lugar. Bien. Entonces vamos juntos. Y encontrar algún modo para salvar Aizen. ¿No te has dicho? No hay manera. No estoy seguro de eso. ¿No? No hay manera. La Serapim, la Shepherda, la Dragon. En efecto. Los Saberes. Por verdad. Los Saberes. Los Saberes. Los Saberes. Los Saberes. Bien, Soray, tú ganas. Voy a ir con ti. ¡Montrable! Pero vamos a ser claros. ¿Han? Si realmente querías llevarme con ti, deberías de tragarme a mí me caer y llorando. ¡Vamos a buscar legendas, mi señora! ¡Muy noble corazón no te decepcionaría! ¡Esto fue de forma unos cientos de años atrás! ¡No pensaba que estaba... Soray nunca ha estado en la forma. Ok, Lila, me haga tu sub-lord. ¡Espera un minuto! ¡No pensaba que te... ¡Eso es el que me invitó, ¿verdad? ¡Sí, pero aún así! Y en cualquier caso, si me voy a dejar aquí, necesito ser trasferida a un nuevo bosque. Si no, seré corrompida por malevolencia. ¿O no pensaste de eso? Bueno... ¡Academia valedictoriana, este uno! ¡Vamos, Lila! ¿Estás realmente bien con esto? ¡Academia valedictorio, ¿verdad de tu, ¿verdad? ¡Sí, por aquí, nosotras se quere, que mi incandes sebagai tu purificación! ¿Para que aceptes esta pena, recete en las palabras tu nombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un personaje nuevo. Tenemos a Etna, serafín de tierra. Madre mía, pedazo de tutorial. Serafín de tierra es un serafín que por algún motivo odia a los humanos. ¿Eso se puede considerar racismo de algún tipo? Yo creo que sí. En cualquier caso es una chiquilla racista, serafín de tierra, que se une a nosotros. Y vamos a llevarlo en el equipo. ¡Hostias! ¿Por qué te vas tan lejos? No sabía que esto continuaba por aquí. En cualquier caso... Vamos a ponerla por Miklio, por cambiar un poquillo y ver qué tal... Según me pareció leer este serafín, cuando utilizas la armatización, este utiliza un escudo, creo, o algo por el estilo. ¡Suscríbete al canal! ¿Se supone que cuando están dentro de Shoray y con sus conversaciones Shoray también les oye? En cualquier caso el sonido estaba un poco embotellado. Eso explicaría que estuviesen dentro del cuerpo de Shoray discutiendo. Bueno, vamos a ver si conseguimos arreglar el puente y vamos de una maldita vez a la ciudad de Marlin. Se ha hecho de noche. Interesante. Eh, Laila. ¿Quién cojones te ha dicho que vengas? Pregunto. Vamos a llevar a la chiquilla a ver qué tal lo hace. La chiquilla racista. ¡Hostias! Estos son fuertes, eh. Mira, Shoray. ¡Ratízala con las palas! ¡Hostia, hostia! ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy, no estamos del todo. Tiene una especie como de dos... ¡Mola! La verdad es que mola. Es distinto. No sé, me sorprende. Eh, huyamos, vale. Pues vámonos. Toco a huir últimamente. Estamos en plan cobardes. ¿Qué se supone que le ha pasado? Se parece que su relación no ha sido formalizada. Es por eso que le hace una reacción negativa. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es Dazzle! ¿Sabes de él? Él vive la vida de un vagabundo. He oído que le ha llevado a una banda particularmente fírusa de mercenarios viajantes. ¿Por qué está con los asesinos? Supongo que algo sucedió a los mercenarios. Tiene que haber una historia detrás de eso. No solo se juntas con un montón de asesinos por ninguna razón. Estoy sorprendido que no se ha convertido un Helion hasta ahora, juntando con una asesinos. No había ninguna malevolencia de ese asesino. No modo. Ninguna malevolencia de los que son puros y limpios del corazón. Ese asesino era exactamente como tú, Saray. Un asesino pura y limpio del corazón? ¿Es verdad? ¿Los hacen esas? Aparentemente. ¿Qué pasa? Así que... no importa si soy real o falsa, ¿no? Entonces, supongo que esto es lo que te significaste con el descanso del Shepard. Sí. No te confío. Los humanos no piensan por un momento en lo que te sientes. Pero ¿qué esperas? Son humanos. Ella es correcta, me miedo. Tienes que aprender a lidiar con ella. Bueno. Buena cosa que eres muy difícil de empezar con. Ja, ja, ja. Mi deseo. La verdad es que la armatización con la chiquilla esta mola bastante. Yo creo que es la que más mola de todas. En cualquier caso, el hombre ese se supone que se une a nuestro grupo tarde o temprano, ¿verdad? No sé cómo la han llamado. Tenía un nombre en DS, luego algo por el estilo. También han dicho que es un vagabundo. Bueno. Ustedes. Encuentro peligroso. ¿Qué se supone que es esto? Demasiadas cosas. Esto es nuevo. ¿Vosotras a qué sois débiles? Debilidad, fuego. Magnífico. Tengo poca vida. Voy a intentar curarme si me dejan las marmotas. Ahí estamos. Y no sé muy bien por qué me ha puesto el encuentro peligroso. Tiene que haber algún motivo. Hombre, muy peligroso no parece. Igual es porque son dos en lugar de uno. ¿Tú a qué se supone que eres débil? Al fuego también, vale. Igual por eso aparece Layla desde el principio. No creo que el juego sea tan fácil que directamente te pongan a ser así. Que se supone que es el mejor pase de combate. Estabas bastante fuerte. Pero no somos pushoversos. Búsqueda de dinero. Talento, búsqueda de dinero. Con este talento encontrar dinero tirado por ahí a intervalos regulares. No hay ninguna ley que diga que debes devolverlo. Así que puedes quedártelo. Parece ser que hay más posibilidades de encontrar dinero en las ciudades que en el campo. Magnífico. Ese talento se supone que lo tiene la chiquilla racista, ¿verdad? Eso bueno. Si ha venido al grupo para ayudarnos a conseguir los cuartos, eso es bueno. Y vamos a ver que aquí, si no recuerdo mal, se quedó... Alisa hablando con el cabataz de la obra. ¿No crees que puedes ayudarnos a ayudarnos? El Shepard puede comandar el Seraphim a la voluntad, ¿no es cierto? Haz lo que quieras. No, no eres una herramienta que me utiliza. Si realmente no quieres ayudarnos, encontraré algún otro camino. ¿Qué? ¿Qué? Si vosotros no eres la crew más dulce de Fuddy Duddy que se ha asombrado. Yo iba a ayudarte a ti desde el principio. De nada. De nada. De nada. Y esta gente sigue exactamente igual, ¿eh? No te creas que se han movido un poco. Ni han dicho, venga, vamos a hacer el amago de coger un martillo o algo. ¿Qué va, qué va? Están exactamente... Bueno, de hecho, ya directamente se han sentado en el suelo, ¿sabes? Están aquí en plan acampada. Le falta la hoguera. Contar historias de miedo. En cualquier caso, se siguen tocando un montón los huevos. ¿Tú? ¿El señor este que nos aconsejó que fuésemos a la montaña a morir? Lord Soray, es un placer verte nuevamente. En la misma forma, ¿cómo se ve? Bueno, todavía no hay que decir cuándo se va a reparar. Bien, entonces lo haré para que la montaña pueda ser fijada. ¿Qué es exactamente eso? Perdóname, pero estoy un poco confiado, Lord Soray. En cualquier caso, voy a invitar a Lady Alicia. Por favor, espere un momento. Espere un momento, ¿te vas a hacer esto de pronto? Sí. Sí. Quiero que los aconsejamos pronto como posible. Pero... ¿Sabes lo que los humanos dirán sobre ti si demostras el poder que transcende su simple entendimiento? Sí. Sí. Bueno, bien. Espere a ti mismo. Tal vez que te guste ser tratado como un monstruo. Hmm. Es tu llamada. No te paro. No te paro. Pero piensa cuidadosamente sobre quién está a perder lo más de lo que te warnen. Sí. ¿Construir los cimientos del puente ahora mismo? Maldita sea. Decisiones. No estoy preparado para este momento. No sé qué hacer. Ya me pasó cuando tuve que vender el cuchillo y me arrepentí. Así que... Voy a decir que sí. De todas formas, no tengo nada mejor que hacer que construir el puente. Así que sí. Construye el puente. Venga. No hagas más pereza, tío. Si se transpira que las personas empiezan a abhorrarte y te despeñar, tú mismo puedes ver la maledad. ¿Estás seguro de esto? Madre mía, eh... No sé. Sí, estoy seguro. ¿Por qué me haces tantas preguntas? Seguir adelante con ello, eh... ¿Ha dicho algo de que si construimos el puente nos íbamos a volver malvados o algo por el estilo? ¿O era si no lo construíamos? En cualquier caso, seguramente le dé así y me vuelve a decir, ¿pero estás seguro de verdad? Y estamos aquí así toda la noche y no llegamos a ningún lado. No. Es hora de hacer esto. 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 El Santuario del Camino. Ese monumento. Esa Siempre es un cantor. Es un cantor Para todos los humanos que los mis hermanos killed. Oh. No lo sabía. No necesito ninguna simpatía. Es la misma culpa de los humanos. Ojalá deTwagón. El dragón. Funcionas para verlo. Puntas. Simple como eso. Y eso lo hará. Vale, hemos hecho el ninja. No nos ha visto. El pulpo sí nos ha visto, ¿vale? Oye, ¿por qué siempre aparece Layla? Si se supone que me he puesto a la chiquilla. Está puesta la chica, ¿verdad? ¿Por qué? Layla, en serio. El afán este de protagonismo que tienes tiene que acabar, ¿eh? En algún momento, pero tiene que acabar. Juraría. Está grabado, maldita sea, que he puesto a Enna antes. Bueno. En cualquier caso, solamente pueden pelear de dos en dos por algún motivo, el cual no tiene mucho sentido. Igual será fin con humano o algo por el estilo, porque Alisa es humana. No lo sé. Ya digo, no tiene mucho sentido. Y lo de los monolitos estos nos lo han colado, chavales, ¿vale? O sea, esto van a ser tutoriales prácticamente hasta el final del juego. Con la excusa de los monolitos, tutoriales hasta en la sopa. La verdad es que está. Mola bastante. Ya digo, tiene que ser algún... Más adelante, yo creo que cuando ya seamos nivel tope de guay, nos dedicaremos a ir por el mapa matando bichos de estos. Los voy a ir apuntando todos. Y ya está. Y haremos un vídeo que únicamente será vídeo de venganza y mataremos a todos los bichos esos que nos miraron mal. Esa es la ciudad. Está cerrada. Una marmota. Voy a ver cuáles ataques gráficos que tiene esto. Si me dejan, claro. Si me dejan las marmotas. Vale, como siempre me lo han cortado. Bueno, ahí está la entrada de la ciudad. Vamos a coger la hierba a estar aquí. Y vamos a pelear primero con el águila. Cogemos también el cofre ese que se ve por ahí de lejos. Estas serán... Bueno, débiles a la tierra. Vamos a ver ahora el ataque. Lanza tres rocas alrededor suyo. Uh, está guay el ataque. Se pone una especie de escudo. Y cuando se acercan, pues... Mete hostias, está bien. Es hasta útil, maldita sea. No como el ataque ese de Miklion que lanza tres pompas y no hacen absolutamente nada. Así que han ido por el escenario flotando. Ha recibido verbena. Magnífico. La gila sigue ahí inquietando. Muchísimo además. Fajarita Arambar juraría que ya tenía una de estas. La forma es ese equipo bastante anticuado, ¿no? ¿Ha salido debajo de la tierra la marmota? Es bastante lento la armatización esta, ¿eh? Se anota un poquillo lenta. El monolito está aquí, ¿vale? Y creo que, bueno... Ya llegamos a la ciudad. Y es cosa mía o son siempre los mismos tutoriales dichos con otras palabras. Porque tiene toda la pinta. Y la parte esta de aquí creo que ya la exploraremos otro día o si no la exploro por mi cuenta. O igual en el próximo vídeo. En cualquier caso vamos a entrar de una puñetera a veces en la ciudad. Maldita sea. Llevo como 10 vídeos diciendo que quiero ir a una ciudad nueva y no llegaba el momento. Por fin ha llegado. Estoy ligeramente emocionado. No voy a mentir. Vamos a entrar. Se supone que esto es una ciudad que está infectada. Si no hay zombies estaré muy decepcionado, ¿vale? Hombre, pinta lúgubre tiene un poco, ¿vale? Está guay la ciudad. ¿Es esto debido a la epidemia? ¡Uh, un perrete! ¿Qué se supone que le ha pasado al perro? ¿Por qué se hace formar un lobo asesino? Y lo que es peor de todo ¿Por qué le dan miedo a mi, tío, los chihuahuas? Es débil a la tierra, ¿vale? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Felizad de la santa! ¡Felizad de la santa! ¡Felizad de la santa! ¡Felizad de la santa! Eres probablemente estrania, Saree. ¿En serio? Definitivamente strange. ¡In 난 también. ¡No son muy strange! An awesía ¿Un Hellion justo aquí en la ciudad? Por supuesto. Mira cómo llena de malevolencia este lugar. Y eso fue ahora un hélio hélio, ¿no? Sí, eso fue un hélio hélio. El patogén se asumió una forma de hélio. ¿La plaga? La plaga se asumió. Vamos a correr para el santuario y entregamos la medicina. Un hélio 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 de los 80 que está apoyado en una farola, lanzando la moneda así con el pulgar. Tiene toda la pinta de ser eso. Tú. Últimamente tengo que cavar al menos una tumba al día. El cansancio físico es una cosa, pero el mental es el que más se nota. ¿Vale? Esto se supone que es la posada. Bueno, aquí tiene que haber algo seguro. O si no, ¿por qué habrán hecho este circuito alrededor de la posada? En cualquier caso, ya le digo, la ciudad mola bastante. Es así en plan lúgubre. Y está guay. Es distinto. Y las cosas distintas son buenas. Oye, ¿las amapolas estas? ¿Me las puedo llevar o algo? ¿No? ¿Se puede delinquir por la ciudad? Tampoco, ¿verdad? Vamos a entrar. Y ya está. Posada Wontiga. Es una posada de chinos. Tú eres chino. Vamos a hablar con el populacho. Y a ver qué nos cuentan de la ciudad de esta. Oye, ¿tú no te pareces sospechosamente al personaje ese que estaba en el puente y nos ha dado una medicina para no sé quién? Están empezando a reciclar personajes. Y eso me inquieta mucho. Nunca ha aguantado muy bien la vida. Y ahora... ¿Dónde va a ir a parar esta ciudad? ¿Vale? La chiquilla de la barra intenta ligártela sola ahí. Miras alrededor y ves gente sana a la que le va bien. Pero hay otros muy enfermos. ¿Qué está causando esta plaga? Supongo que en algún momento de la historia intentaremos... No sé. Limpiar la ciudad y eso. Y todo volverá a ser magnífico. Para algo somos el pastor, ¿no? Eh, señor. Creo que ya ha tenido bastante. Seguro que su hijo no habrá querido que callara en esto. Se supone que está borracho. O está infectado o algo por el estilo. No lo sé. Vamos a... Vamos a pillar algo aquí en la posada. Y ya está. Posada contiga. A ver qué tenemos. Mmm. Risotto de queso. 400 monedacas. Descripción del plato. Disfruta de la fragancia y las bondades pegajosas de este queso fundido que llena con placer. Efectos del plato. Después de que pasen 30 segundos de tiempo de combate, reponen 40% de los peges. Es hasta útil, la verdad. No veo por qué no. Estoy bien. Mis lancos y el ángel son tan buenos como siempre. Quiero preguntarte a ti, en realidad. Tu ángel es bastante especial, ¿no? Tienes decir las partes transparentes, ¿no? Esta ángel ha sido trasladada por la familia Divda por generaciones. Estoy más lejos de la linea, pero hay un ancestro de mi amigo que era conocido por su honra y honra. Se dice que se derrotó un monstruo que cambió todo lo que se hizo en un cristal negro. Un cristal negro? Espera, ¿esto significa...? Sí. Se dice que este es el ángel que llevó. Esa es parte de una antigüedad, después de todo. Así que solo algunas partes de ella restan. ¿Quieres verlo? Claro. Es mucho más claros de lo que pensaba. No tenía ni idea. Alicia, tu comida es... Oh, Dios mío. Desculpe de interrumpir, dos. L-Lila, es... No es lo que piensas. Sí. Supongo que deberías de golpear antes de entrar a alguien. ¿Quién es el lugar? No hay nadie en una sola. No hay nadie en una sola puerta. No hay nadie en una sola puerta. No hay nadie en otra puerta. No hay nadie en otro lugar. En cualquier caso vamos a guardar aquí la partida Próximo día Ciudad de Marlin Intentaremos Hacer aquí nuestra movida Nuestras cosas de pastor Limpiar la ciudad o algo por el estilo No lo sé Lo veremos en el próximo vídeo Así que todo eso Un saludo a todos Hasta luego